Capítulo 17, verso 33 A madrugada veo que cambió el mensaje Yo traía otro mensaje que me cambió el mensaje Y no compartiese ¿Dónde viene? Primera Samuel Capítulo 17, verso 33 Se va poniendo de pie El que no lo quiere también se pone de pie Todo lo que tenemos Damos lectura a la palabra Para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Se fue a la iglesia Lejos la palabra Y usted con su fuerte mente confirma Para la comunión del Padre y del Espíritu Santo Amén Aleluya Dice así Dijo Saúl a David No podrás huir contra el triste Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él, un hombre de guerra Desde su juventud David respondió a Saúl Tu siervo Era pastor de las ovejas de su padre Y cuando me nulió O un oso Y tomaba algún cordero de la banana Salía yo Tras él Y lo hería Y lo libraba De su boca Y si se levantaba contra mí Yo le llego a un marco De la pijada Y lo hería Y lo mataba Ponle al que está a su lado por favor Ponle al que está a su lado Y dígale No lo dejes herido Y le mata Ponle al que está a tu lado Con ánimo Y como en el que está a tu lado Y le dígale No lo dejes herido Májate a la olla Dígale al que está a tu lado Dígale al que está a tu lado Para transmitir tu palabra Para darles Hermandado Y tu asentía Padre en el nombre de Jesús Amén Y amén Siéntese Su nombre Amén Siéntese Aleluya Al nombre de Cristo Aleluya Amén Amén Mi amado Quiero ministrar por minutos Con el tema Mente del Rey Amén Tienes mentalidad del Rey Y si es para donde Tienes mentalidad del Rey Amo vive Tienes mentalidad del Rey Mentalidad del Rey Amado El hablar De un Rey O una Rey Es hablar De alguien de gobierno Alguien de dominio Alguien de autoridad Si Nosotros Se nos habla De la terminología Reynado Inmediatamente Pensamos En Ocupar La silla De un tronco Inmediatamente Pensamos En ocupar El primer lugar En el salón Cuando hablamos De Rey Inmediatamente Pensamos En lo que es La buena vida La vida Compa Pensamos En lo que es La vida De grandes fortunas Pensamos En lo que es El llamado A disfrutar De los deleites Y placeres Del poder Pero El término Reynado No solo Abarca Riqueza No solo Abarca Placeres No solo Abarca Tronco El término Reynado El hablar De una persona Con mentalidad De Rey Es hablar Con alguien Que sabe Edificar El hablar Con alguien Sobre mentalidad De Rey Es hablar Con alguien Que sabe Pelear Por lo que le pertenece El hablar Con mentalidad De Rey Es hablar De alguien Que está dispuesto A entregarlo todo Con tal De exhibir La gloria De Dios El hablar De mentalidad De Rey O de Reina Es hablar De alguien Que ha pasado Procesos Que ha mediado Batalla Que ha atravesado Por diversas Circunstancias Pero que se ha mantenido De pie El hablar Con mentalidad De Rey El Rey Está llamado O está Plantado Para lo que es Edificar Para lo que es Construir Para lo que es Redificar Para lo que es Levantar El Rey Está llamado Para lo que es Establecer Para lo que es Gobernar Para lo que es Mandar Pero él Que me está entendiendo Esta mañana Y con la palabra De Dios Aleluya O sea que hablar De mentalidad De Rey No es hablar De cualquier cosa El que tiene Mentalidad De Rey Tiene una mentalidad De establecer Tiene una mentalidad De gobierno Tiene una mentalidad De dominio Tiene una mentalidad De autoridad De posicionamiento Y usted dirá ¿Y cuál es El posicionamiento En la posición De la que usted Nos está hablando Quizás usted pensará Que le estoy refiriendo Y le estoy hablando De un gobierno Tamanal O quizás De ser El predispé El ministerio O quizás La supervisión Del ministerio Y no es ese El primer gobierno Que es establecido En el mundo Del evangelio Por el cristiano Es el gobierno Que tú estableces En tu casa Ya conmigo Gobierno en la casa Aleluya Repita conmigo Esta palabra Diga Gobierno de casa Aleluya El primer gobierno Que usted va a establecer Es el gobierno En su casa Es el reinado En su casa Es el reinado En sus hijos Es el reinado En su familia Es el reinado En su matrimonio Es el gobierno En su territorio O sea Que el primer gobierno Que nosotros Tenemos que tomar Es el gobierno De casa Aleluya Que a la cual Dios En nuestra ciudad Gobierno Es orden Gobierno Es orden Se de Mentalidad De reyes Alguien Que implanta Orden Primero gobierno Que todo creyente Establece O todo cristiano Establece Es Su casa Gobernar Su casa Establecer En su casa ¿Sabe algo? Anoche el Espíritu Santo Trataba algo conmigo Y es que hay gente Que anhela Grandes ministerios O hablamos de gobierno Grandes gobiernos Quieren ser Grandes En mi casa ¿Qué es lo que usted quiere Que yo haga? ¿Me vuelvo a dos de isla? ¿Manda a fusilar Al que no me vede? No Es que intercamblente El orden divino Ah, yo no sé Parece que estoy hablando Solo El cuerpo está aquí El cuerpo está aquí Pero la mente No está aquí El establecer gobierno Es establecer orden En tu casa Orden en tus hijos Es lamentablemente El caso Ver gente Que hoy día Quieren pararse En el altar Dedicar bonito Hacer cosas bonitas Aquí Carrochar bonito Dancer bonito Pero en su casa Es un desorden ¿Sabe qué? El primer gobierno Que tú quieres Establecer Es posicionar orden En tu casa Establecer orden En tu casa Que tus hijos Tienen que obedecer Lo que la palabra dice Que tu esposa O tu esposa Dejen de hacer Lo que la palabra dice Que la esposa Como reina Viva Aleluyamente Como una reina Y que el esposo Como rey Viva con fórmica El reinado Que le es establecido La gente entiende esto Que estamos En esta mañana Vamos a hablar De tu hijo Jesús Aleluya Establecer reino Es establecer El orden divino Aleluya ¿Qué pasó hermano? Sándo es el Señor Aleluya Entonces Me agrada Este mensaje Que vamos a tener El salmito David dice A los muchachos Llamados A los niños Dios los salta Del campo Dios los salta De pastorear Las ovejas Dice que lo unen Como rey Escuche Lo unen Como rey Y Cuando ha surgido Llega Un suceso Un acontecimiento El pueblo dice Que su padre Lo ordena Y le dice David Yo necesito Que tu Tomes pan Tomes riesgo Y lo lleves A tus hermanos Ellos están En la verdad Quizás Necesitan ser alimentados Mire esto El que ha surgido Como rey El que es llamado Para reinar Lo están utilizando Como burrito de carne Como cielo Primero Yo les voy dando Estos puntos claves Así despacio Y quiero que usted Los vaya agajando Primero Para establecer Reinado Tu tienes que aprender El don del servicio Para establecer Reinado Tienes que aprender O tomar El ministerio Del servicio El rey Antes de ser rey Tienes que ser cierre Porque si no sirve Para servir Tampoco sirve Para reinar Y es lamentable El caso Veo un día En la casa de Jehová Este mensaje No le vaya a contar Mucho Pero vamos a practicarlo Ve gente En la casa de Dios Que quieren ser Predicadores Que quieren ser Evangelistas Todavía es un campano Todavía es un campano Del piso De la iglesia Tenemos gente Que quieren agarrar La barbilla Que quieren grillar Allá arriba En el altar Pero cuando la iglesia Está sucia No saben agarrar La escoba De Tenemos gente Que no quieren ser Algo de grandes líderes Ellos quieren tener Grandes posiciones Pero cuando se les encomienda Hacer algo Para Dios Siempre están cansados Siempre están ocupados Siempre tienen algo que hacer Ellos no pueden establecerse En la posición Del cielo Pero quieren la del reinado Y para ser rey Para tener mentalidad De rey Cumplir Quien es que obedecer Y ser siervo A Dios no se sabe Que me estén En la vida En la vida El que quiere La mentalidad De reinado También sabio De ser Está conmigo Mentalidad del rey El rey No es solo Ponerse coronas Y menos Para ser amado El rey No es ponerse Un bonito traje Para venir acá A incidir Los reyes de a todos No La mentalidad Que a nosotros Que nos hemos enseñado Es que como Dios Señor De la que no se me puede tocar Es que como Dios Fui llamado Para reinar A mi tiempo Y a mi cielo Es que como Dios Fui llamado Para reinar A mi no se nos puede Apagar el piso De la iglesia Pero el servidor Dijo Después de los reyes Se quitó La corona Se quitó el velo Se quitó Tu boca Y dijo Vamos a adorar Al rey De reyes Y señor De señores Que hizo Humillación El que tiene Mentalidad del rey No es orgulloso El que tiene Mentalidad del rey No es increíble El que tiene Mentalidad del rey No es ñoño El que tiene Mentalidad del rey Sabes que Es sumiso Es obediente Aquel que tiene Mentalidad del rey Es humilde El que tiene Mentalidad del rey Es siervo Primero antes Que es el rey Yo quiero Que no me diga Que no me diga Imagínense 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 Usted Yo no Yo soy rey Que voy yo Limpiar la iglesia Que yo no Yo soy rey Que voy yo A bajar Que voy yo A trapear Yo no Yo soy rey ¿Cómo usted Me va a poner A mí A renar silla A mí Dame la banquilla A mí Manten A las naciones Que no estoy preparando Que acabo De arreglar Un tratado Yo soy rey Imagínense A mí Pero una de las cosas Que la vida Día Era mentalidad Del reino Es como usted Escube Que el hombre Venía de perder El reino Por principios Del reino Pastor Primer principio Del reino Respeto Aleluya Gloria Su papi Lo mandó Pero Él es llamado Como rey Como el músico Que estoy siendo rey Que vengas a ordenarme Pero sabe que El hombre Reconocía Principios Del reino Que era Respeto Respeto ¿A qué? Respeto A la autoridad Aleluya El hombre Es un hijo Como rey Siento a Dios Llega donde Samuel Le dice Samuel Yo voy A pelear Contra que el Maradín Y sabe que Samuel Dijo como rey Muchacho Muchacho En otra palabra No lo reconocía Como lo que era Porque un rey Parte de ese rey También tiene que ser Guerrero Por eso Como no conocía A David Como guerrero Samuel le dijo Tú no eres guerrero Tú eres un muchacho Y él es guerrero Pero me gustó Algo de David El principio El principio Del respeto ¿Qué sabe Te lo dijo? Mi señor ¿Sabes qué significa Esta palabra? Reconocimiento De autoridad Tú puedes tener La opción Que tú vendas Tú puedes tener El llamado Que tú vendas Pero entiende Que sobre Tu llamado Entiende Que sobre Tu unción Hay un mentor Que tú tienes Que respetar Mentalidad de reino Es aprender El principio Del reino ¡Respeto! ¡Real! ¡Alguien que la dé a Dios! ¡No! Yo siempre me he hecho bien El pastor Que se va Y no se puede Vale a Dios Eso es mentalidad Del siervo El siervo Tiene una mente Lentamente distinta A la del reino El siervo Él trata Hacer las cosas bien Para que lo vea Para que hace un día Los posiciona Porque él piensa En ponerse El ventilador Echarse el aire Y comer Y acotar Pero el reino Piensa esto El reino El reino Piensa En que si el piso Está sucio Hay que limpiarlo Para preparar La próxima El escenario Para la próxima temporada No necesito El que tiene la mentalidad De reino Ahora hay una clara Para que otro sea el salvo Alabado sea Dios Porque la mentalidad De siervo Yo quiero que vayan Como supervisor Para la misión Para ver si aparece Todo el siervo Que me llega ahí A ver si aparece Alguien que me quiera quitar Aleluya El asunto El asunto Alguien que está bien Que está bien hermosa Parece que me la quiere quitar Pero esa es la mentalidad De siervo Pero el que tiene mentalidad De reino No le preocupa No es por vivir Porque no sabe Para donde vamos No, no, no Por favor Dele algo Dele algo Para mí Vamos un poquito más de agua Para que me guste Cierva Un poquito más de agua Para que me guste A reculso ¿Sabe qué? El siervo piensa En darse la bomba En darse la bomba Pero el rey piensa En establecer Los próximos que vienen Porque él sabe Para donde va No, no, no ¿Sabe qué? Si al siervo Los posiciones En el mercado El reinado Se desvaga ¿Por qué? Porque no tiene Esa mentalidad El bien es el que Tengo que tener La mejor tibeta Tengo que tener Los avalotitos Y avión marcados Tengo que tener La mejor casa Y papá Y yo mismo Tengo que ser Bien posicionado Tengo que ser respetado Pero el rey no piensa así El rey piensa En el reino De los cielos Hacen violentos Y solamente Los violentos Los alemanos Hay que levantar Que la nación De que Habrá Hay que levantar Que la nación De que Hay que levantar Que la nación De que Hay que levantar Que el capas Sonado Hay que levantar Gente que ame La presencia de Dios Por favor Hay que levantar ¿Cómo así medicador que usted tenga personas conmigo? La gente dice no, no tiene personas conmigo. Porque mientras usted lo ponga en el foro, él se preocupa conmigo así. Aleluya. 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 No te preocupes por tu situación, no te preocupes por la hambre que está pasando ahora No te preocupes porque hoy te tocó ser mío, porque salvamos Aunque hoy te veas un evento, mañana te tocará reinar Preocúpate de preparar el territorio, preparar las plantas soldas A los próximos que se va a manifestar en tu vida ¡Ay, yo quiero que hayan ganado en la palabra de dentro! Y aquí, hay gente que dura el día de hoy en el Evangelio Y durante el día de hoy están viendo a su familia como hechicero Nunca dejan de verlo como hechicero para verlo como predicadores Cuando tú comienzas a ver las cosas que no son como si fuese Tú comienzas a preparar el territorio para lo próximo que viene ¡Predicador! ¿Qué es lo próximo que viene? Que verás a tu familia siendo santo por el pueblo de Dios Que verás a Jesús moviendo las cadenas en tu casa Que verás a tu esposa siendo libre por el poder Que verás a tu esposo siendo libre por el poder Que verás a tus hijos siempre tocados por Dios Necesitando que se levante el rey en este tiempo Necesitando que se levante el rey en este tiempo Necesitando que se levante alguien que favorezca el gobierno Alguien que diga yo vine en casa, serviremos a Dios Yo y mi casa, serviremos a Dios Yo y mis hijos, serviremos a Dios Al amados en el amor del Dios que vive Ahora bien Bueno, cuáles son las cosas que las reinas Tienen que entender o conocer Son principios del reino Y uno de los principios del reino para la reina La esposa del reino Es su misión Yo quiero que te pongan un estudio Cuando comienzan las piedras Cuando comienzan las piedras ahora Vamos a un estudio Pero La reina No puede ser alta Escuchen a esta mujer La reina No puede ser orgullosa La reina No puede ser prepotente La reina No puede ser Mancriada La reina No puede ser Loja de boca La reina No puede ser chismosa La reina No puede ser mentirosa La reina No puede ser mentirosa Dígale a ese señor Que está aquí No va ¿Y sabe lo que pasó? Una vez se formó un consejo Y dijeron Vamos para el digno y la barra Eso nunca va Quisiera el reino A las reinas Que se sobrelevan A las reinas Que se enorgullezcan Viene el reinado Como así Predicador Una de las causas Del divorcio Más grande De Daniel Son reinas Que son Cuarto Que puede estar muy alto Tanto tienen que entender La posición Que es que le corresponde ¿Cuál es el predicador? ¿La de estar en el suelo? No No hay la de estar en el suelo La posición de la reina Es edificar Es edificar Por eso el mismo Lo ha cruzado el mismo Hay la mujer sabía Edifica quién La mujer sabía quién Edifica su casa Pero con la necesidad Y la desbaraza Hay que ganar dinero De tu lugar Hay que ganar dinero Para el abrazamiento De aquí Te quería casar ¿Para qué? Para cuando vos sos un rejudo Te equivocaste Y son así Te quería casar ¿Para qué? Para el no gobernante Te equivocaste Porque son así Te quería casar ¿Para qué? Para hacer lo que yo quiera Te equivocaste Porque son así El reino no es para edificar Hay huevos Que el reino no puede ver Pero la reina Sino que Entonces cuando él te manda a llamar No te detengas No digas no No me dejes Y me dice No, aquí estoy Y me dejes Y me dejes No te quiero que alguien Entienda esto No te quiero que alguien Entienda esto También va a la oración Una de las felicitadoras Más terrible Y más poderosa En la Biblia Fue una mujer Que dice la Biblia Que dice la Biblia Que con Israel quedó vacía Con Israel quedó abandonada Ella se levantó como madre En Israel ¿Y sabe qué pasó? ¿Y sabe qué pasó? La saldrea Dormieron Para tener una esperanza La saldrea Dormieron A comprar el pita ¿Pero por qué? Porque se levantó Una reina Se levantó Una guerrera Se levantó Una disminadora Se levantó Una restauradora Dios Viva la gente En la casa Y el que no pierda La valenoria La valenoria De la muerte Dios Acállate Comenzaron a llevar Muchos le dios Por el gran El gran Nosotros necesitamos Restaurar la casa Restaurar la casa Por Esther Se salvó Toda su generación Gloria a Dios Porque la reina Tiene que ser sable Mira Anoche Yo me voy a decir Yo te vine a ver Una película Con mi esposa En el fondo Nos llamamos Atención Y en la misma Que dijo No vamos a acostar Y nos voy a acostar El Espíritu Santo Comenzó a tratar Estos temas Conmigo Hablamos Conmigo No es que yo vine a enseñarte algo ¿De qué? Por desconocer Tres trayectorias Porque me metí a Facebook O Google A ver A ver No 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 Después de que anoche Andaron comida Y no me tramita Este matí Porque anoche Que me mandaron A dar un mentado Y yo vine a algo Y la verdadera En el caso Hay tantos Marrimones Por mujeres Falta de sabiduría Yo voy a decir algo Con todo respeto Ayer Los hombres Somos Hostos En su gran medida Los hombres Somos brutos Yo soy hombre Y eso es lo que estoy diciendo El hombre Puede entrar a la mujer Que tiene la madre La carta Que está mal La temperatura Dice un buen momento Pero la mujer Te haga la madre Pequenita Y donde el hombre Quiere que se le dice Papá Esa caja Te va a hacer caer No mi amor Yo lo dispuesto Es que no así Pasó Tiene que llorar por ella No papá Ya no tiene relación Ella no tiene gana Ten cuidado Pero por qué Porque es una mujer sabia Y él también La mujer impudente Le dice ¡Venga del diablo Se fue ella! ¡Venga de morrer! 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 Necesitamos ser edificadoras La mujer sabientifica su casa Hace una vaca Yo le compara Sus refeínas Acabas de sus refeínas Yo no puedo tocar a mi esposo Si el esposo no lo hace Levanta tu diablo Perdina Perdina No me estás atando Es que yo no puedo ayudar Porque mi esposo tampoco quiere hacer nada Es que yo no me levanto Porque mi esposo No quiere educar a Dios conmigo Si él no quiere educar a Dios conmigo Si él no quiere educar a Dios conmigo Si él no quiere establecer el reino en tu casa Y establecerlo tú Si él no quiere educar a Dios conmigo Entiende que tú eres reina ¿Y saben que es abeja? Luchadora ¡Exacto! ¡Trabajadora! Mira, hija, tengo una ropa suena y yo me lavargo porque no te pedí caro, hija ¡Ay, no, lavar a las mujeres! ¡No, lavar a las mujeres! ¿Qué tú eres? ¿Maniquí? ¿Muñeca de porcelana? ¿O la abeja que se levanta cada mañana para bajar en su hogar? Esta es 37 Dice que ella trae alimento de todas ¡Dios mío! Señor Jesús de Nazaret Yo creo que en este cielo no me van a dar un delicado ¡Ay, para él, para él, para él, no hay problema! ¡Vamos siguiendo el delicado! Entonces, la abeja no es a la gana Y tenemos demasiada reina a la gana Por eso, lavar a picarle del caos y no se le ponen las pilas ¿Y quién me va a quitar? ¡Dios! ¡Esa es la primera que no es el Dios que me va a quitar el diablo! ¡Si tú no estás desciendo! ¡Esto es el punto! ¡No es el punto! ¡Dios me va a quitar el comunicador! ¡Dios me va a quitar! ¡No! ¡Dios no te va a quitar! ¡¿Quién me va a quitar el diablo? ¡Si tú no me cierras la puerta para que todo esto! ¡Jajaja! ¿Por qué te presentes lo que te decís exactamente ahora? ¡Hay un dicho muy popular en mi país! Y dice El que quiera el diablo ¡Que la pinta! ¡O si lo quiera! ¡Que la pinta! ¿Cómo así? ¡Mientras no manda a tu esposo para los pies que no va a comer! ¡Ayuda que lo tiene en su pecho! ¡Ay! ¡Me amo eso! ¡No! 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 ¡Mientras tú manda a tu esposo para los pies! ¡No! 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 Más! ¡Eres mi esposo! ¡No! ¡No! Pero andando para allá! ¡Eres no ricos! Me pertenece, pero pero no ¿no? Y yo entiendo que tienes de tener otra cosa ¿Le parece mi siihen? y yo estaba... sino que no me entiende ahora o está dando tu trazo que yo manda a ver el camino de realidad es la oportunidad Si tú desaprovechas tu oportunidad alguien que está esperando ansioso para la tarde si tú desaprovechas en buscar a Dios en buscar la revelación de Dios hay alguien que está esperando que Dios lo llame para que Dios se le revere a mí el palabra no hay alguien que está esperando la revelación es tuya mientras tú estás perezoso o perezosa vete a orar jodín vete a orar vete a orar vete a orar vete a orar en la palabra levanta a orar de piedra de los sueños hace el niño después hay otro que no ve la silla que tiene el piso señor si fuera a mí que tú me llamaras señor si fuera a mí que tú me tocas señor que tú no me dices nada señor yo estoy esperando que me divierta tu propio señor yo quiero más prevención señor yo quiero que tú me uses tú estás rezarado tú no quieres hacer nada pero yo porque te lo hicimos señor por favor levántame señor por favor levántame al día déle a orar que te vas a ir a orar déle a orar que te vas a ir de estas uvas y dígale o and machst o and amo y me dígale si tú adoras tú me voy a hacer yo por ti a todos y si tú no adoras tú me voy a hacer yo por ti si tú muenas a Dios yo voy a arreglar a Dios Pero esto no se puede defender, alguien quiere que adorara a Dios aquí, alguien quiere que adorara a Dios aquí, alguien quiere que bendecida a Dios aquí. Entonces, el primer punto, conocer el sitio de reino es respeto. ¡Aleluya! Segundo punto, saber quién tú eres. ¡Aleluya! Bien, a David, lo llamamos por él. Este ya pelea con el David, no era para que le entregaron la corona, no. David lo que ya pelea con el David para que le entregaron la corona. Yo voy a hablar de la ley, ¿qué caballero que te han hablado tiene que ser mi nombre de la verdad? David no quería pelear con el Padrín, con la corona. No. ¿Cierto? Él no quería pelear con la corona. Ahora pregunto ni por qué quería pelear con el Padrín. ¿Usted quiere dar la conciencia de entregaron el Padrín? No quería pelear con el Padrín. Por cuidar el Padrín. ¿Por cuidar el Padrín? ¿Pero bien? ¡Preguntador! ¡Preguntador, explícame! Si no querías de la conciencia de las palabras, ¿por qué querías de el Padrín? por el reino, él sabía que lo que afectó el reino lo enfrentaba a él. Lo voy a ver más claro, lo voy a ver más claro. También sabía que si se iban a pelear contra los filisteos, y perdían, ¿sabéis qué le tocaba? Antes de Israel le iba a tocar servir a los filisteos, y eso no era lo ordenado, eso no era lo establecido. Por eso, amigo, si nadie pelea por el reino, entonces voy a pelear por el reino. Si nadie pelea por la santa, yo voy a pelear por la santa. Si nadie ama, santa, diva. Lo primero es que el rey sabe para qué está llamado. Lo primero es que el rey sabe para qué está llamado. El rey sabe quién es, el rey sabe lo que es, y el rey sabe para después los hijos. Por eso se levanta y pelea por lo que quiere, que pelea. Dile, ¿para qué tú quieres llamar? ¿Para qué tú quieres llamar? ¡Llevanta a mi pelea! ¡Llevanta a mi pelea! ¡Llevanta a mi pelea! ¡Pelea! Cuando usted agarra a sus hijos y se los deja atiado, usted no sabe para qué te cuya mamá. Pero digámoslo como así, yo he visto a padres que le digan que eran bebés. Es el muchacho traumado, el hermano no puede dejar que se lo quiera. Esa es la de la menta de la doctora. ¿En dónde le voy a cerrar la puerta de la señora? Si llevo borracho, cuando llegue, le dieron borracho, quité los zapatos, le dieron baje y propetícese. ¿De qué culto viniste? ¿De qué campaña viniste de publicar? Los predicadores llevaron borracho, llevó a los horiempos, llevó a las camisas que en tal vez de pintar a Dios. ¿Cómo que le voy a dar la que consigue? Ese es su favor, ese es su predicadora. Agárrenlo, bárrenlo, profimícele, levárenlo. Agárrenos en Dios los ojos bienes, gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. ¡Agárrenos! ¡Agárrenos! ¿Aplausos? ¡Agárrenos! ¿Aто hay que meter en la puerta o sea uno de los señores? ¿Al которые deserted... ...uno punto es saber te кто eres... David sabía quién era el Dios. Te digo, mi señor, su cielo, primero reconoció autoridad. Hay que entender eso. Si usted no sabe reconocer autoridad, usted no está capacitado ni es calificado para establecer autoridad. Reconocer y establecer son dos cosas distintas. Si usted no sabe reconocer autoridad, tampoco está capacitado para establecer autoridad. Usted es capacitado para establecer autoridad cuando usted se somete bajo autoridad. Yo le dije a mi mamá, a mi mamá le dije en una ocasión, que me pregunto, yo no entiendo cómo que mis hijas me salieron tan malas si yo no les enseñé a mi mamá. Eso me dice mi mamá. Me dijo, ¿sabes por qué tus hijas son así? Porque tú eras peor de ahí con tu mamá. Me dijo, mire muchachos, no me hagas el error para la otra. Le dije, no, yo no te estoy metiendo el respeto. Le dije, no te vas dando cualquier consecuencia. Pero, ¿cómo así? Acuérdate que todo lo que te deben hacer tus sinaquitos, tú se lo hacías a tu mamá. Entonces, cuando tú sembraste bien eso ayer, eso es lo que estás cosechando. Si hubieses sembrado obediencia, obediencia a tus hijos, subiera, entonces se incluía la autoridad también. Entonces, dijo mi señor, su siervo, era. El hombre todavía, cuando tú ya no me hagas, me dijo, era. No habló, en terminología, decirle, yo soy el rey, hay que tratar de ir conerme a mí. No. Nunca digo eso. A ver, ¿qué dijo? Yo era, porque sé, que fue un hijo para ser rey, y aunque no te diga el rey, voy de camino a ser. Aleluya. 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 ¿De qué me estás hablando, predicador? Te voy a hablarnos, que aunque tú quizás no seas el pastor de ahora, de la autoridad, pero que Dios te llamó, y Dios te escogió, sabes algo, tú vas a ir camino para él, por eso tú tienes que aprender a someterte en tu cabeza, para que mañana el pueblo se someta a ti. Y, vamos a tener que bajar el colegio, pero es que ahora, si no hay nada, le voy a estar viviendo en tu cabeza, y nada me dice la muerte de Dios. El mismo problema, que tuvo el hijo de sus hijos, fue el mismo problema, que tuvo Samuel con los de él. ¿Entiendes todo lo que se llama? El hijo. El hijo es una falla, en cuanto a la paternidad. Y al parecer, Samuel adquirió la misma falla. Y dicen, que Israel seguramente le dijo, mira, tú eres una profeta, pero no nosotros, lo que tus hijos están haciendo. O sea, hay una falla. El mismo problema de él, lo adquirió Samuel. ¿Puedo decir, que lo mismo tu corazón, es como tu cabeza, por tu vida? Es lo mismo que te van a hacer a ti mañana, cuando tú seas libre. Salto. 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 salmon Salto. 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 suc wsz全部. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te estoy diciendo en esta hora Es según tu camines ahora Así mismo caminará tu generación mañana ¡Gan a la palabra de Dios de la venida de la venida! ¡Por los hijos de los hijos! Te voy a decir Hay padres Que dicen Mis hijos son rebeldes, ¿por qué? ¿Quieren ser los niños? ¡En ese diencio! Tus hijos No hacen lo que tú les amas Ellos hacen lo que te vengan Si ellos te ven a parar, ellos no vienen a donar Si ellos están leyendo las palabras, ellos no vienen a leer las palabras ¿Entienden? ¿Entienden? El peinado no es para sentarse en una silla, en un trozo Y el cáncer fresco, el peinado es para preparar el territorio A lo que viene, a lo que vienen los cambios A la próxima revelación ¿Tú no puedes salir? ¿Tú tienes que matar? Aleluya Gracias Dios Pastor, para que ser utilizado por Dios Hay sentimientos que yo no puedo erir, los tengo que matarlos Para que Dios encima su gloria en mí Yo no puedo apartar los sentimientos y guardarlos Yo tengo como ese patrón Él es cubierto, él es arreglado, es sacarlo Si tú sabes que tu debilidad es mentira, saca, abrántala Porque viene el establecimiento de un reglado Si tú sabes que tu debilidad es la tarde, pues abrántalo Mira, si no te puedes juzgar con mujer, no te juzgues con ella Apártate, cuártate, pero arranca Arranca ese sentimiento Arranca lo que te impidiendo La gloria de Dios es tu vida ¿Hay alguien aquí preparado esta noche? ¿Hay alguien que está preparado este día? ¿Hay alguien preparando aquí para que la gloria de Dios es mi silde? Hermano, yo era un tipo bien bravo Claro, era un tipo de rodona, era un tipo de rodona, era un tipo de rodona Fuerte ¿Cuándo se podía mirar? ¿Cuándo me arrepentí? Yo me acuerdo que llegaba, oraba, oraba, oraba ¿Y a veces no? Si yo te hagan nada, no me hagan nada A lo que me he hecho, no me he hecho nada A lo que me he hecho, no me he hecho nada A lo que me he hecho, no me he hecho nada Cansaba, porque yo me tocaba Y si en la calle a ti se me encantaba También en la patata suje Un día me acuerdo que me cansé De orar como un padre Santo Dios, Santo Dios Santo Dios, Santo Dios Se me aceptaba la gloria de los amos Me escuchaban Me escuchaban porque hay momentos que Dios coloca circunstancias en tu vida para hacerte reconocer hay momentos en que Dios te hará pasar por ciertas circunstancias que lo que van a hacer es despertar aquellas cosas que están caeridas que están cuando lo que hacen de ahí ¿sabes qué? cuando me fui a hablar y lo que pasa es que yo digo nuestra lucha es complicada en esa si no contamos ¿por qué la contestarás? otra vez te preguntar con la religión ¿por qué? 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 ¡Perea! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No lo vio ahí? ¡Dij un lado! ¿El mundo le está en detalle porque yo soy muy bravo? Necesito ya verlo en la patrocada. ¡Perea! ¡No, no! ¡Pero no! ¡No es como un hombre que me pido Pablo! ¡Equivoqué a tu mano! ¡Pero Jesús! ¡Jesús la voz que no va a entender! ¡A Jesús! ¿Me está siguiendo a ver de ti? ¡Manuelo, tranquilo! ¡Es necesario! ¡Que yo vengo! ¡Pero que él crezca! ¡Pero que quisiera saber ser un momento que no te amo! ¡Es necesario que a mí me ofre! ¡Es necesario que a mí me insulte! ¡Es necesario que a mí me insulte! ¡Es necesario que a mí me entuje! ¡Es necesario que me me opresione! ¡Para que la gloria de Dios exima! ¡Para que el poder de Dios sea mal en el tiempo! ¡Para que los prometidos de Dios vengan con el tiempo! ¡Es necesario que a mí me entienden todo lo que me hacía mal! ¡Es necesario que tú sea recuperada! ¡Es necesario que tú seas asomada! ¡Es necesario que tú seas atacado! ¡Es necesario que se desvane del diablo! ¡Es necesario que los demonios que hagan la guerra! Para que se le mantenió por ti, para que se le mantenió tu casa, para que se le mantenió tu familia, para que se le mantenió tu capitolio. A lo que le calotea, a lo que quiera más de contigo, esto provocará un excelente y eterno beso de gloria. Esto provocará un excelente y eterno beso de gloria, de gloria de tu vida. Te voy a enseñar algo en el nombre de Jesús, para que despierta en ti esa pasión, ese deseo constante contigo, que te va a hacer buscar a Dios hasta ahora. De acuerdo de una récdota, de un hombre que aclava a ver a Dios, dice que aclava a ver a Dios, no importaba nada, fuera para un monseñor. El Señor le dijo, ve, tú vas a llevarlo, vas a buscar a Dios, lo llevó a un hombre sabio. Cuando llegó a un hombre sabio, le preguntó, Señor, ¿cómo yo puedo atraer la presencia de Dios? El Señor le dijo, ven, sígueme, hasta que no me voy a gustar. Y lo llevó al río. El Señor el anciano le dijo, sume en el grado. Y vas a ver a Dios. Cuando el señor que le llamó a Dios, se le dio al agua. El anciano le tomó la cabeza. Y pago del agua. ¿Sabes qué ha pasado? El muchacho que ya salió del agua. Pero el anciano le apagó. Pero el anciano le apagó. El muchacho se limpia que saltaba en el aire. Pero el anciano le apagó debajo del agua. El muchacho le apagó esa fuerza para salir. Pero el anciano le apagó debajo del agua. vamos a matar y el mundial me va a dar el mundo que dice que el previó la paz cuando nací a Dios me soltó porque murió la fuerza entonces le nací en el mismo que me muera cuando él se levantó no sabía que él le dijo usted está loco usted quiere que yo me muera ¿por qué no te han hizo eso? ¿sabes qué no te han hecho un mensaje? dijo cuando me quedaba debajo del agua ¿qué era lo que más tú anhelabas? el muchacho le habló respirar salir del agua y sabe que el Señor me dijo el día que te propongas anhelar a Dios más que el mismo respirar el muchacho le habló de ser sin Dios el día que te propongas anhelar a Dios más que el cognitivo más que tu compañero más que el dedicado del episodio más que el contálogo con el proyecto perdido este día vas a captar la presencia de Dios la presencia de Dios la presencia de Dios natural cuando te apasiona por ella la presencia amados sean al voto de la vida por los hijos y los hijos gloria a Cristo amados amados sea adiós y abrazada a la calle levantó tu mano estoy desafortunado en esta noche mi compañera que que va a cumplir y apartar tu casa tú no crees que te doy una de las cosas que el servicio todavía procuró y el nadie quiere lo que tú desde hoy procures fue traer el alca al palacio fue traer el alca